Ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás, sino superándote a ti mismo. ¡Gracias por ver el video! Bueno, la Maratón 12 ya la hemos acabado, ha sido en la Maratón de Amcurias y la verdad es que me he sentido super bien. ¡Venga! ¡Ya está, Alex! ¡Venga, 500 metros! ¡Vale, va! ¡La Maratón número 12 la saca! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Venga! Desde el kilómetro 3, que ya me he enganchado con la liebre de 3.30... ¡Venga, esa liebre buena ahí! ¡Venga! Y seguimos aguantando la liebre de 3.30... ¡Vamos! Bueno, no me he separado de ellos hasta nada, hasta que me he quedado un kilómetro que ya... o sea, las ganas de llegar y el esfuerzo ya he hecho un poquito de mella. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias, eh! ¡Muchísimas gracias a los dos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Y a seguir fuerte con el reto, tío! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Yo me decía! ¡Cuánto he visto la liebre de 3.30! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Dick! Y ahora vamos a descansar y a buscar ya la siguiente maratón. Intentaremos a ver si descansamos 7-8 días. Igual en mayo hacemos alguna otra maratón oficial, también. Ya os la comentaré. Os dejo con el vídeo. ¡Muchas gracias! 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 Mira, Álvaro, también ahí dándole caña a la pierna. Estamos súper bien detrás de la libre de 3.30 todo el rato. Vamos a ver hasta cuándo aguantamos. Quedan 4 kilómetros, menos de 4. Ánimos, ¿eh? Venga. Vamos. Venga. 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 Venga.